Música Amigos del pescador, estamos acá, en Punta Medanos, iniciando una jornada de pesca Acabamos de llegar, tiramos las cañas, así que bueno, a esperar el pique Música Ahí estamos Javi, zona pesca activada Música Vamos que los gastos son hermosos Música 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 Gracias. Pareciera en realidad Así con la sopa Mirá que lindo gatuzo, que bonito Muy bueno Qué bueno gatuzo, como no hay un par, dentro de la calle No hay un par, dentro de la calle Miren amigos Ese pedazo de lata, estaba acá Miren como lo lastimó Vamos con el langostino Operamos Un pedacito Todo así Cornalito La mitad Parte de la cola Luchamos Sección Costura Tiene la cola para arriba, la parte así Hilo elástico para que no se salga Perfecto Mirá, está listo Mirá cómo queda, mostrame loco Yo te lo muestro Perfecto Bueno Al agua Al agua Feo Empezó a llenar Pero hay buena pesca Buen tiro Buen tiro Tiene la cola para arriba, la place así Besando